El viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguares, como amo los vendamales, a mi me azoto el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan trisueño. Barrio lindo yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el torneo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, velada de luna, oro de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mis primeras llantas. En mi libro de esperanza, soy la patrita mejor. Fue esta cuna y hace la tumba, de mis líricas tristecas. Vos le dije a tu cantor, el alma de un ser es el que se murió de amar. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el torneo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, velada de luna, oro de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. La patrita mejor y esté creada, destruida de самое planned. Calor de nido vengo a buscar, stands tan ran. Parma! ¡Gracias!